Disfrute de una vida sana y sin dolor, ahora en San Martín Texmeluca. En San Martín Texmeluca. En San Martín Texmeluca, el doctor Antonio Chávez abre su nuevo consultorio en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del banco Banavex, edificio Zaragoza, donde usted encuentra paquetes especiales para reumatismo y antioxidantes, y las famosas gotas de eufrasia, así como tratamientos para mejorar la memoria, caída del cabello. Es que se prepara ahorita el celular, el reproductor, el pulso del pulso, la insuficiencia renal, paris, la hemotoxia, enfermedades de hígado, próstata, impotencia sexual, enfermedades de la vecina. Bueno, ya dejamos así Miren, este es mi programa de medicina turista A mi estilo, doctor Antonio Chávez Transmitiendo desde la ciudad de Puebla, México Para allá, para allá, Felipe Y estamos transmitiendo en vivo A través de Facebook y a través de YouTube A ver, estamos diciendo ahí que en San Martín Tenemos un consultorio Justo a una cuadra del Zócalo De San Martín Texmeluca, en una cuadra Por ahí, por donde está Banamex En el edificio donde está la estación de radio Que se llama Estereo Max Para que usted nos vea O compre mis productos herbolarios Tiene que marcar el teléfono 248-48-77-892 A ver, 248-48-77-892 Y bueno, comenzamos con el tema De esta tardecita nublada De jueves 10 de junio del año 2021 Miren, son las plantas Plantas para el vértigo Plantas para el mareo O plantas para el vértigo Mareo, vértigo, síndrome de menil ¿Quién de ustedes no tiene ese problema? Ya han pasado los 50 años A cual más tiene el mareo Puede ser que caminando, caminando Como que te vas de lado O puede ser que estés sentada Sentada y luego te levantas Y te vas de lado O sea, camina uno como borrachito O de repente sientes que te dan vuelta las cosas O acostarnos O con el cambio de postura Mueve uno la cabeza Y se siente el mareo Bueno, pero hoy no quiero hablarles de las causas No, más que nada vamos a darles consejos Para que usted se cure Miren, una de las plantas más maravillosas Una bendición de la naturaleza Es el jengibre Plantas para el mareo Jengibre es la planta más utilizada A nivel de todo el mundo mundial Para el mareo y el vértigo El nombre científico es Singibre officinalis Y se usa para el vértigo La enfermedad de Menier Para cuando hay mareo Ocasionado por la falta De oxigenación en la sangre O sea, falta de oxigenación del cerebro Resulta que acá Acá, justo acá en el cuello Tenemos una arteria Que se llama carótida Y muchas veces se deposita en la carótida A nivel de la carótida Ciertos depósitos de calcio con grasa Y esto produce una falta de irrigación sanguina Al cerebro Y por eso es el mareo Entonces nosotros le recetamos el jengibre El jengibre Que además te quita pues la sensación de náuseas De vómitos Y bueno, ya ahorita les enseño mi producto El extracto de jengibre Se puede tomar 20 gotas En la mañana, en la tarde y en la noche O dos tabletas de jengibre Todas las mañanas Todas las mañanas Marca doctor Antonio Chávez de venta Solo en mis tiendas naturistas Ahora, si tú consigues el jengibre Si tú consigues el jengibre fresco Porque habrá quien diga Bueno, pues yo me lo compro Compro, voy al súper y me compro el jengibre Mira, vas a tomar una cucharadita pequeña De la raíz Porque acuérdense que es una raíz Una cucharadita pequeña Pequeñita, pequeñita, pequeñita Esa es como para cuando te vas a tomar el té De las teteras Entonces lo pones en un poquito de agua Bien caliente Pero bien, bien, bien caliente Lo puedes combinar con un poco de limón Lo puedes combinar con romero Lo puedes combinar con menta O con melisa Incluso hasta con el tomillo Puedes combinar con cualquiera de estas plantas Te haces una taza de té Y te la vas a tomar diariamente A mediodía O en la tarde Y en la mañana también Si es muy grave El mareo O el vértigo Ahora, también se puede poner Se cortan en rodajitas La raíz de jengibre Se cortan rodajitas Circulares Y te la puedes poner acá Debajo de la lengua O acá Acá adentro de la boquita Cerca de lo que es el cachete Ahora, otra planta medicinal Muy poderosa para el mareo Es el ginkgo biloba Ginkgo biloba Suplemento alimenticio Que yo lo tengo en forma de tabletas Es el extracto seco comprimido Del ginkgo biloba Las hojas del ginkgo biloba Ahí está mi presentación Marca doctor Antonio Chávez Te puedes tomar Yo le sugiero tomarse dos Dos en la noche Porque además combate la depresión Y te cura el insomnio Cuando las personas No pueden dormir O se despiertan en la madrugada Y ya no pueden dormir Pueden tomarse dos tabletas De ginkgo biloba Claro, es mi marca Doctor Antonio Chávez Estoy transmitiendo en vivo Es de la ciudad de Puebla Ciudad de Puebla De Zaragoza, México En México Y todos estos productos Se encuentran en América Latina Así que La gente que está en mis grupos Y que ve mis videos Lo pueden encontrar En América Latina Todos desde El Salvador Hasta la Patagonia Este, bueno ¿Cómo se toma el ginkgo biloba En forma de Para los vértigos? Generalmente son de 60 a 240 miligramos Al día Yo tengo Lo tenemos en tabletas En tabletas Y cada tableta contiene 200 miligramos 200 miligramos O sea que si te tomas Dos al día Mejor No te pasa nada En la mañana En la mañana También lo puedes tomar Lo puedes tomar Ahora Los síntomas Que se asocian Cuando tienes mareo El vértigo Y que es por falta De irrigación En la sangre Del cerebro Es el dolor Es el dolor De cabeza Pesa desde el cerebro Sientes como que te va a explotar La cabeza ¿No? El problema de memoria No te acuerdas Donde dejaste las cosas No te acuerdas de nada Se te olvida de todo La falta de concentración Para leer algo O la película O en una plática ¿No? La migraña Esa migraña Cuando se escuchan El subido de oídos El subido de oídos Y la pérdida Del oído Pérdida de la audición Esto está asociado A problemas De la circulación cerebral Yo te recomiendo Que para eso Utilices El Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba Ya llevo 37 años Haciendo esto ¿Ok? 37 años Habla Para que yo te pueda curar El vértigo Y agenda una cita Cierro hasta las 6 de la tarde Habla al 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 Te doy mi dirección En la ciudad de Puebla Estoy sobre el bulevar norte El bulevar norte Entre la plaza De los gallos Y la farmacia del ahorro El bulevar norte Es el que pasa Frente a la fayuca No estoy adelantito De la fayuca Donde determina La plaza de los gallos Ahí está la farmacia del ahorro Es una plaza comercial Se ven unos jardines Y hasta el fondo Me encuentras ahí Y se ven aquí Mis donas Con mi imagen corporativa Mi logotipo Todo es marca registrada Doctor Antonio Chávez Y en San Martín Teixmelucan Para la gente Que ve por ahí Por ahí Cerca de San Martín Por huejo Zingo A la gente que le quede Cerca de San Martín Tengo mi tienda naturalista La dirección es Es calle Saragosa Norte Saragosa Norte Número Cuatro El local Es el seis Es en la planta baja Del edificio Donde está Estéreo Max Abrimos Abrimos de lunes A sábado Abrimos a las diez De la mañana Y cerramos a las seis De la tarde Ahí está Normita Y pídele Estos productos botánicos Marca Doctor Antonio Chávez De acá en la ciudad de Puebla Te los puedo enviar también Esto para el mareo Y el vértigo A cualquier parte de México Comunicándote A mi Whatsapp Comunícate a mi Whatsapp Que es el 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 Ahora Otros remedios Otros remedios para el vértigo La matricaria chamomila Matricaria chamomila Mejor conocida como manzanilla La manzanilla Previene el vértigo O el mareo Ocasionado Por alteraciones del estómago Las náuseas también Para esto van a poner Una infusión Se hace una infusión De los pétalos O de las florecitas Es una cuchara sopera Para una tacita de agua El romero Cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis Al igual que la manzanilla Sirve para remediar El vértigo El vértigo El mareo Igual se prepara De la misma manera Hay otra planta medicinal Que se llama La matricaria Matricaria El nombre científico es Tanacetum partenium Matricaria Y la infusión De esta planta Ha resultado muy poderosa Para el problema Del vértigo El mareo crónico Si tu ya has sido Con tu otorrinolaringólogo Con el neodólogo Bueno pues puedes utilizar La matricaria O sea que te cuesta Gastar unos cuantos pesitos En una planta medicinal Luego tenemos una Que aquí en Puebla Se dan Los jardines Muy bonito Que es la lavanda O el espliego La lavanda O espliego Hace muchos años Estamos hablando A principios De los dos mil Más o menos por ahí Yo pues anduve de viaje Anduve visitando Muchos Y me tardé meses Me perdí por meses Allá en Europa Y yo soy de los que agarro Cuando me hago un viaje Yo no le aviso a nadie A nadie Yo nada más agarro Mis maletas Compro el boleto de avión Y adiós Me voy Y me subo al taxi Que me llega al autobús Y de ahí al aeropuerto Benito Juárez En la Ciudad de México Y ya me voy Y me pierdo por meses allá Entonces andando por ahí Por Francia Estando en Francia Déjenme Bueno ahí están los cultivos De flores De los cultivos de flores Para obtener las esencias Los aceites esenciales De las plantas Con las cuales se hacen Los perfumes Las fragancias Y luego ya las mezclan Y te hacen las fragancias Desde la más cara Hasta la más corrientita Que tú te encuentres Y yo en ese entonces Yo recuerdo Haber pasado por un lugar Hiciste una fábrica Donde hacían fragancias Y perfumes De los más famosos Que ustedes conozcan ahí Pero ahí fue donde Por primera vez Conocí La La El espliego La lavanda Que son campos floridos Las flores Morada Morada O sea Son Florecitas Morada Y yo nunca la había visto Acá en México Pero con el cambio climático Desde hace algunos años Acá En Puebla En el centro De la República Dominicana Se da muy bien La lavanda O el espliego Pues resulta Amigas y amigos Que me ven a través De Facebook Y de Youtube En mi canal Como Doctor Antonio Chávez Suscríbete Suscríbete a mi canal Como Doctor Antonio Chávez Y comparte el video Con quien tú quieras Y ponselo a tus hijos Compártelo Escúchalo Bebelo Y lleva a cabo Los consejos Que te doy para el mareo Entonces Resulta que ustedes También igual Para el mareo Para el vértigo O el síndrome de menier Pueden poner En una taza En una taza Con agua hirviendo Una cucharadita De la flor De lo que es La lavanda O el espliego Además De que te quita Los nervios Si tú eres Una persona muy nerviosa Muy inquieta Muy infaciente Haz eso Por favor Muy útil también Para dormir Si te tomas Una tacita De despliego O de la lavanda Pues hazlo Hazlo Te vas a sentir Muy bien Y te quedas Dormidita Ahora Tenemos también La flor De la pasión La flor De la pasión Es la pasiflora 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 Caerubrius Es el nombre Sintaxonómico Género y especie Es pasiflora Caerubrius Y es la La famosa pasiflora Entonces previene El vértigo También Tómalo Tómalo Acá Lo puedes conseguir En mi consultorio Naturista Y además De que El extracto De la pasiflora Pues funciona muy bien Para curar A la gente Que es muy nerviosa Cúrate Cúrate Y también Funciona para el corazón Soy su amigo Su seguidor Doctor Antonio Chávez Y en esta tarde Lluviosa Tenemos una tarde Pero lluviosa Nublada En la mañana Se ve el sol Muy bonito Muy bonito Muy esplendoroso Galosito Rico Pero ahorita Ya se escucha Esto Se escucha la lluvia Escuchen El sonido De la lluvia Las gotas De lluvia Al caer Pero tú Pero tú te vas A venir A consultar Conmigo Miren Abre mañana O pueden hablar Ahorita Al teléfono 2222 488893 Ciudad de Puebla México Y mañana Abrimos a las 11 De la mañana Y serán A las 6 De la tarde Los domingos De 11 a 3 Yo te voy a curar El vértigo El mareo crónico Que tantas Inalicina Tomas Yo te los voy a curar Con mis productos Cervorarios Marca Doctor Antonio Chávez Cúrate con Plantas Medicinales Te doy Mi Whatsapp 22 25 47 22 89 Y sígueme viendo Ahí en Youtube Y en Facebook Suscríbete a mis páginas A mis redes sociales A los grupos Y compartan esto Que la gente se entere Que el vértigo Cremario Que todo se puede curar Con plantas medicinales Gracias por su atención Nos despedimos de ahorita Diciéndoles Y deseándoles Que tengan Una tarde maravillosa Que la pasen Mucho Muy bonito Y sigan viendo Los videos De tu servidor Doctor Antonio Chávez